hoy es 9 de marzo no se que oh shit donde nos venimos a meter aqui? jajaja los ponemos de contacto no me permiso de contacto no me permiso de limpar 9 de marzo no le recomendamos nadie que venga a hacer esta locura dejense esto para el Elif y lo que van a hacer es como les roban es como les roban that's crazy shit guys let's try to do this shit right here Es una escuridura de aquí, mira cómo va a hacer esto. ¡Hell no! Aquí vamos otra vez. ¡Qué miedo de la puta! Vamos a Manrique, entonces vamos a regresar. Hoy es el 9 de marzo. No sé qué, pero el viernes es la rumba, el estado de la rumba. Es mi tiempo para venir aquí a Santo Domingo a Manrique. Era el gimnasio por estos lados. Con el parcero, como siempre. ¿Sí? Sí. Vente por tu. Porque no, porque nos atrapan a tres de estas cosas ahora. No, claro que no. 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 Sí. No. 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 ¿Tú conoces el barrio de Pablo Escobar? No, ya no he llegado ahí No, 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 no ¿Dónde nos venimos a meter aquí? No, no, no ¿Tú conoces el barrio de Pablo Escobar? Sí, no tengo solente contacto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No le recomiendo a nadie que venga a hacer esta locura Déjense esto para Yamil No está con el socio Yo lo que Yamil es conmigo A otro lo roban This is crazy shit All right, don't try to do this shit right here, bro This is scary shit right here that I'm talking to this Ah, hell no Oh 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 El pasero es tremendo chofer Listo, estamos en Santo Domingo ya Llegamos en Santo Domingo estamos en Santo Domingo y en el Malpaga esa pasada está chiva no, esa pasada esa pasada fue crazy es locura cuando pasamos ahí no jodas si es el que mire este video sus vivas se comentan dienme loco, dienme lo que sea pero sus vivas se me jodan no, that'd be crazy bro I didn't expect that shit right there bro I didn't expect to go to around there bro I have no idea so we're back in Santo Domingo we were in Enrique right there bro this is Santo Domingo right here this is my boy Neville right here I don't trust that shit we're in Estudio no, 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 no entr Which is near the distance ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god we do all the way to the top bro estamos en santo domingo pero más arriba que esto no se puede estar en santo domingo Por aquí no pasamos la última vez, ¿no? No, llegamos la última vez. Bueno, este turno no solo es para la gente de afuera, también para los colombianos que nunca han venido a las comunas aquí. Vamos a mostrarles aquí en Manrique. Que es Manrique, que está en Santo Domingo. Ya se fijamos en Santo Domingo. Ya nos fuimos de Manrique. Está bravo, mi amor. ¿Ah? ¿Es una cuerda? Sí. Hay que ir. Vamos a grabar las cartas esta vez más. Vamos, hay que grabar las cartas esta vez más. que frío que estás haciendo aquí hoy bro es fucking windy, un viento de madre fucking cold, windy ahí no fue donde me dijo cláveme, no fue ahí? ¿qué parece? ¿l otra vez? chicos, no estoy hablando que mucho porque es esta fucking cold, cruz, estoy congelando por eso que no estoy diciendo nada, no estoy hablando hola hola te amo 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 no se de quien le dije si no lo dijiste perfecto te quiero te amo 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 no era aqui era aqui te amo 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 bueno luckily i was fucking holding in and now i'm going to fucking flu me la salio de holanda ahi ah no yo no lo han vendido si pero ah 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 i ah Oh, esto me da miedo No, no lo dije I got my dog drive right here bro Oh 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 estoy bajando, estoy bajando estoy bajando vamos, vamos con el subiendo esta vía bajando con el subiendo estoy bajando con tu chamo vamos ellos van contra la vía? van contra la vía es un chamo es un chamo chiquitico grande ese chamo oh mira ese oh my god el nombre también como 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 no 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 ok 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 no no si era peludo no y esos no hablaban español nos no entendemos nada ya estamos llegando ya no pique a ver si andamos lejos ya estamos llegando ya estamos llegando vivos vivos, sanos y salvos hay una fila de la gente hay una fila de la moto hay una fila hay una fila de la moto 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 que hay una fila de la moto maya la moto Hey, I was all the way over there today bro, we was in Manrique, then I went to Santo Domingo, which is right here, look, Santo Domingo right here bro, Comuna Live We are out of here bro At the gym I was right there, look, all the way to the top That's where I was working at right here, another day, another day, we out of here Hello, where are you? Another day, I come out here every Thursday bro, jump on the bike with my boy, go around, and I come out work out here bro This is Santo Domingo life right here Chillin' chillin' right here bro, jump on the metro before they close, the metro closes like 1025, so we got a couple of minutes before we get out of here bro Anybody can come out here bro, this is close to the station My shit's fucking killin' me bro Still fine? You wanna get a, taxi? I got a remote taxi right here, look that boys are chillin', they're pretty good Este es Santo Domingo, vamos a subir la metro cable Look at this I'll show you the metro cable right here, look It's around 10 o'clock or 9 something, which is crazy, look Bro, I don't know if I ran out of memory, bro I think I ran out of memory, bro Look, still got a line here, player Meaning during the day they got to go all the way around Look at the cops right there, bro, they're getting ready For what? I got no idea Look at this Nothing but women cops right here Oh, these cops are beautiful Oh, my God, better love Oh, these cops are beautiful I'm out of here I'm out of here Beautiful cops everywhere Look at the time, bro, it's still peck out here, bro I'm out of here Over here I'm out of here I'm out of here ¡Gracias!